Buenos días mundo, estoy ahora mismo en Carolina del Norte Acabamos de llegar después de, no sé, como cuatro horas de viaje Sali antes del colegio porque nos vinimos aquí a visitar a unos amigos Porque la familia antes de vivir en Atlanta, en Georgia, vivían en... Bueno, vivieron en Nueva York, en Boston, en Inglaterra también Y en Charlotte, Charlotte se llama el sitio, que está en Carolina del Norte Y mirar mis vistas ahora mismo Bueno, hemos salido del agua ya, no sé ni cómo estoy grabando esto No sé si podréis ver el lago, no, no se puede ver nada Aquí es donde estamos No sé si, sin duda, nos podemos ver el lago ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video